¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del 3-pack de Avengers Infinity War que incluye a las figuras de Thor, Rocket Raccoon y Groot, el cual fue producido por la compañía Hasbro y lanzado al mercado en los Estados Unidos en el mes de mayo de 2018. Para adquirir este y muchísimos otros juguetes y coleccionables, no dejen de visitar BigBadToyStore.com haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al del 2-pack de Astonishing Ant-Man y Stinger que acabamos de reseñar, solo que ligeramente más ancho ya que incluye tres piezas. Además, ahora abajo al centro incluye el logotipo de la película Avengers Infinity War acompañado del nombre específico de cada figura. Por el costado derecho una ilustración del poderoso Thor cargado de energía y por el costado izquierdo una ilustración del rebelde Rocket y del joven Groot. Y en lo que se refiere a la parte de atrás vemos, como ya es tradicional, una fotografía retocada de las tres figuras acompañadas de sus nombres y de una breve descripción genérica de los personajes a los que representan en cuatro idiomas diferentes. Además de cualquier cantidad de disclaimers, direcciones electrónicas y logotipos en la parte inferior. Por cierto, el fondo de cartón interno de color amarillo contiene el emblema de los Avengers. Bueno, pues sin más que agregar entonces vamos a extraer el contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bueno, si no tienen inconveniente, comencemos las reseñas individuales con la figura más pequeña de este pack y que por lo mismo se puede considerar como la más débil que es Rocket Raccoon, quien se supone tiene el aspecto que mostró el personaje durante la tercera película de los Vengadores, aunque en realidad se trate mayormente de un repaint de la figura que se ofreció previamente dentro de la Build a Figure Series de Mantis y que estuvo basada en el aspecto que mostró en la película Guardians of the Galaxy Vol. 2, solo que con una cabeza nueva ligeramente diferente y que posee una expresión menos fúrica y un acabado y un decorado también ligeramente distinto, puesto que ahora se emplearon plásticos de un tono un poco más oscuro, así como pinturas de color café oscuro y negro mate, para decorar sus rodilleras, los bolsillos de su pantalón y las placas y correas de su torso. En cuanto a su articulación, Rocket cuenta con una sencilla esférica en el cuello que solo nos permite girar por completo la cabeza, dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girar los 360 grados, dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos hasta lograr casi un ángulo de 90 grados y girar por completo los antebrazos y sencillas en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos, articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar la parte superior 360 grados, inclinarla solamente un poquitito hacia la derecha y hacia la izquierda, prácticamente nada hacia adelante y otro poquitito hacia atrás, dobles en las ingles que nos dejan hacer un split bastante decente, levantar las piernas hacia adelante por debajo de la horizontal y un poquito nada más hacia atrás, sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna, doble en la rodilla que nos deja flexionarla casi hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo la pantorrilla, sencilla en el tobillo que nos permite girar por completo el pie y doble en la base de la cola que nos permite girarla 360 grados e inclinarla hacia arriba y hacia abajo hasta cubrir un ángulo de aproximadamente 180 grados. Y como accesorios Rocket Raccoon trae las mismas pistolas que su antecesora, solo que ahora fueron moldeadas en plástico de color aluminio ligeramente metálico y no cuentan con ningún acabado de pintura, las cuales como ya sabemos puede empuñar sin problemas en ambas manos. Y además trae este rifle que hasta lo que sé es nuevo y que fue moldeado con el mismo plástico, pero sí cuenta con una decoración de color dorado en el cañón por ambos lados, y que con algo de cuidado puede sostener con ambas manos como si lo estuviera apuntando. Continuamos ahora con su inseparable compañero Groot, quien fue diseñado con base en el aspecto adolescente que mostró en las escenas post-créditos de la película Guardians of the Galaxy 2 y por supuesto durante todo el film Avengers Infinity War. Como es obvio, al no contar con ningún antecedente dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro tuvo que producirlo empleando un molde completamente nuevo y utilizando para el efecto mayormente plástico de color café, con la única excepción de la pequeña ramita que emana del lado izquierdo de su cráneo, la cual fue moldeada utilizando plástico de color verde claro. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, son bastante escasos y consisten principalmente en aplicaciones de pintura de color verde para simular musgo en la parte frontal de su pantorrilla izquierda, en el hombro y costado derechos, en la región de las clavículas y en el cuello, así como en la parte superior de su cabeza y en su frente. Mientras que sus ojos fueron decorados utilizando pinturas de color dorado y negro. En cuanto a su articulación, Groot cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y solamente un poquito hacia atrás con prácticamente nada de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente por debajo del horizontal, ceñirlos perfectamente al torso y girar los 360 grados, dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos casi hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo los antebrazos y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior, inclinarla casi nada hacia la derecha y hacia la izquierda, nada hacia adelante y otro poquitito nada más hacia atrás. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un split bastante decente, levantar las piernas hacia adelante casi hasta lograr la perfecta horizontal y un poquito hacia atrás. Dobles en las rodillas que nos permiten flexionar las piernas casi hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo las pantorrillas y dobles de pivota en los tobillos que nos dejan hacer una buena punta, un talón bastante corto y que cuentan con un muy buen juego lateral. Y como accesorio Groot viene acompañado de una tablet fabricada en plástico translúcido de color azul y decorada con pinturas de color negro, violeta y plateado, la cual puede sostener con sus dos manos. Y por último tenemos al que sin duda es la estrella de este multipack que es Thor, quien fue diseñado con base en el aspecto que el personaje mostró al final de la película Thor Ragnarok y durante gran parte del film Avengers Infinity War, previo a su regreso triunfal a la Tierra junto con Rocket, Raccoon y Groot para unirse a la batalla entre los Avengers y el ejército de Thanos y portando su nueva arma Stormbreaker. Para producirla y al igual que sucedió con el joven Groot, Hasbro fabricó lo que en su momento se trató de un molde completamente nuevo, que fue reutilizado posteriormente en gran parte para la versión incluida en la Build-Up Figure Series de Call Obsidian, que por cierto reseñamos ya previamente en este canal, empleando para el efecto mayormente plástico de color negro mate, con excepción de los muslos, las rodillas y la parte superior de sus pantorrillas, los cuales fueron moldeados empleando plástico de color café oscuro, y de su cabeza, su cuello, sus manos y tres cuartas partes de sus brazos, que fueron moldeados utilizando plástico de color piel. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, el frente de sus botas cuenta con un muy sutil brush de pintura de color dorado, así como con un par de retoques de color plateado a ambos costados de su extremo superior, mientras que su cadera fue pintada de color café oscuro para dar continuidad al tono de sus pantalones. Además, se empleó un poco más de pintura de color plateado para decorar los seis chapetones de su chaleco, así como para dibujar los pequeños relámpagos que emanan de ellos. Y en cuanto a su cabeza, se emplearon pinturas de color amarillo pajizo y café para decorar su cabello y su barba, mientras que el ojo de ese lado y el relámpago que emana de él fueron detallados con un poco más de pintura de color plateado y el parche que tiene sobre del ojo derecho con color negro semibrillante. Por último están su ceja izquierda, sus labios y la pigmentación del rostro, los cuales fueron realizados utilizando pinturas de color café y rosado, empleando una técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, Thor cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y también hacia atrás con un poquito de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permite levantar los brazos lateralmente casi hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girar los 360 grados. Sencilla la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo. Doblen el codo que nos permite una perfecta flexión y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, lo mismo que hacia adelante y hacia atrás. Articulaciones dobles en las ingles que nos dejan hacer un split bastante decente, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y un poquito hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite girar por completo el resto de la pierna. Dobles en las rodillas que nos dejan hacer una buena flexión y dobles de pivota en los tobillos que nos dejan hacer una perfecta punta, un excelente talón y que cuentan también con muy buen juego lateral. Y en cuanto a accesorios Thor viene acompañado de esta espada que si no estoy mal es la misma que vino en el Tupac con Valkyrie que además pertenece a Heimdall la cual fue moldeada utilizando plástico de color dorado y tiene la hoja pintada en color plomo y el mango en color café y que puede sujetar sin problemas en cualquiera de sus dos manos. Y para quienes gustan de las medidas Rocket Raccoon alcanza las 3 pulgadas de altura que son poco más de 7 centímetros y medio. El joven Groot alcanza las 5 pulgadas con 7 octavos de altura que son aproximadamente 15 centímetros. Y el poderoso Thor alcanza las 7 pulgadas de altura que son poco menos de 18 centímetros. Y para ponerlos bien en contexto aquí tenemos primero que nada a Rocket Raccoon y al joven Groot junto a la Build a Figure de este último a quien le llegan a la rodilla y a la cadera respectivamente. Y en segundo lugar a Thor junto a su predecesor de la serie de Hulk Gladiator que es ligeramente más alto más que nada por el casco y junto a su sucesor de la serie de Call Obsidian quien por obvias razones es exactamente de su misma estatura. Y bueno pues ya para finalizar y como muchos de ustedes saben este multipack inicialmente iba a ser una exclusiva de Toys R Us en los Estados Unidos pero eventualmente al desaparecer esta tienda fue distribuido de manera general pudiéndose ubicar en México tanto en Walmart como en Amazon e incluso en las jugueterías juguetrón. Al principio su precio fue algo elevado considerando que solo una de las figuras era de tamaño regular pero eventualmente se le pudo encontrar rebajado oportunidad que por supuesto no pude desaprovechar. Por mi parte creo que vale la pena sobre todo por esta versión de Thor que posee incluso un mejor parecido con el actor Chris Hemsworth y creo que lo único que tendría que reclamarle es el hecho de que la pierna derecha del joven Groot al menos en el ejemplar que me tocó a mí es bastante más corta que la izquierda y por ello no es posible posarlo de manera perfectamente vertical. Por mi parte es todo si este vídeo fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. Acompañadas de sus nombres y de una breve descripción genérica de los personajes solo que con una cabeza. Y en cuanto a su cabeza se emplearon pinturas de color a magi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!